Tres comisiones de Administración Disciplinaria del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad SNI conocieron tantos procesos del personal penitenciario en el año 2023 que hasta finalizar ese año llegaron al 45% de los casos que esperan aún una resolución. Además, 145 procesos se archivaron debido a reincidencias, pues se destituyó a los servidores involucrados por sumarios administrativos anteriores, mientras que otros 55 casos terminaron en destitución directa. El SNI abrió 772 procesos administrativos en el 2023 por graves faltas, reincidencias o faltas muy graves de los guías penitenciarios, según la rendición de cuentas de dicha entidad. Además, en el término del año 2023, con 2.842 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, afectaron a casi un cuarto del personal. Esa cantidad de sumarios abona a la decisión del Gobierno Nacional, que tras incluir el estado de excepción por 90 días, decidió mantener la militarización de las cárceles. La seguridad intramuros y extramuros física y procedimental de los centros de retención, en el marco del conflicto armado interno, estará bajo el liderazgo coordinado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, según el Decreto 218 del domingo 7 de abril, implementado por el presidente Daniel Novoa. El mandatario explicó en su momento que el SNI no puede desaparecer, porque se requiere un ente administrativo y responsable de los centros. De hecho, se le encargará al Organismo Técnico de Sistema de Rehabilitación Social de la Seguridad Dinámica de las Prisiones, en el nuevo decreto, es decir, el proceso de la gestión penitenciaria para garantizar la protección de dichos privados, corresponderá única y absolutamente al SNI. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.